El es Don José, originario de Sinaloa. Desde hace 15 años es el pianista del Santuario de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, mejor conocido como el Cerrito de la Virgen de Guadalupe. Su arte musical lo llevó a ser parte de la última visita del Papa Juan Pablo II a México. Tuve la fortuna de cantar y hacer un canto para Juan Diego cuando fue a canonizar a Juan Diego. Para este ferviente católico, el Cerrito de la Virgen de Guadalupe tiene una conexión con el Cerro del Cubilete, que en las próximas horas recibirá al Pastor Mayor de la Iglesia Universal. Yo lo veo algo similar porque allá es el santuario principal de Nuestra Señora de Guadalupe y aquí en Los Ángeles este es el santuario principal de Nuestra Señora de Guadalupe. Es una experiencia muy bonita, sobre todo muy emotiva a los que somos realmente católicos. Héctor ya ha estado en el Cerro del Cubilete y hoy en el Cerrito de la Virgen de Guadalupe se lamentaba el no haber podido ir a México a ver a su santidad Benedicto XVI. Tuve la oportunidad, sí como no, con su santidad Juan Pablo II e incluso en su visita a Zapopan, Jalisco. Así como aquí en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe o el Cerrito de la Virgen de Guadalupe, como le llaman en el este de Los Ángeles, hace una conexión para millones de mexicanos y católicos que se encuentran en tierras aztecas y en esta visita del Papa Benedicto XVI. En el este de Los Ángeles, Balbino Avilés, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.